¿Dónde está? ¿Qué pasó? Nadie sabe de su vida, dicen que andan por ahí, no tienen documento Ya pasó, ya se fue, hace días que no debe ser tropezando, se va para adelante El concurso del FAB, bueno, el Festival de Educación Heterogéneo, lo que hace es hacer un concurso de bandas en vivo que puedan tocar en la universidad Y efectivamente por un jurado que es prearmado, se busca efectivamente a un ganador Y ese ganador tiene un premio que es la grabación de un disco acá en el estudio en donde estamos en este momento Bueno, creo que el espíritu del FAB nació desde ahí La excusa de tener una banda y hacer un concurso es que los alumnos tengan una práctica preprofesional Creo que es muy interesante que los alumnos puedan tener una práctica Porque cuando estamos en el ámbito académico y estamos en el medio de una cátedra Los alumnos quedan recortados en el objetivo de un trabajo práctico Y acá es, al menos de cómo lo tratamos acá en el estudio, es trabajarlo profesionalmente O sea, ellos se hacen cargo del show, se hacen cargo de la grabación Y me parece que eso está muy cerca después de lo que es el campo profesional A nosotros nos llega el veredicto del jurado Con las, digamos, bandas que efectivamente ganaron el concurso Y lo que hacemos es ponernos en conocimiento de la banda Y pedirles qué género tocan y qué instrumentos tienen Y les proponemos, digamos, qué equipos tienen que traer Les proponemos cómo va a ser la grabación Entendiendo que la grabación va a ser en un día Y tienen la disponibilidad de grabar dos temas Y que tienen que asegurarse de que puedan hacerlo en un día Esa es la metodología que nosotros usamos para la grabación Y ese día la grabación se la dedicamos casi una jornada de ocho horas Y le proponemos al músico que haga lo que él necesite Las tomas que sean necesarias para poder hacer esa grabación Nosotros tenemos disponible acá en el estudio todo esto Tenemos un sistema de ProTool para poder grabar con 24 canales digitales Tenemos la mesa digital, todas las señales de audio entran por aquí Y tenemos el set de micrófonos que entre ellos hay micrófonos Neumann Micrófonos AKG, micrófonos Sennheiser La manera de grabar es toma por toma Instrumento por instrumento Y después hacer los pinches necesarios O sea, denominamos pinche a decir Bueno, vamos a corregir este fraseo o esta intervención de tal instrumento Que no está el músico contento con lo que hizo Entonces tratamos de hacerlo de nuevo Y después está la postproducción que es la mezcla de ese disco Que de alguna manera es lo que se les entrega a ellos como premio del festival Esto es lo que tiene de bueno estas actividades Que los alumnos se hacen cargo por primera vez de algo casi profesional No tendrá el valor, digamos, comercial que puede tener algo profesional Pero sí tiene el valor del hacer Y eso me parece que es muy importante para los alumnos Se queda con eso de Ellos estuvieron en todo el proceso de la producción de su grabación De la mezcla de esa grabación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!